Hola, queridos y queridas, estamos aquí en la playa de la caleta porque estamos rodando lo que va a ser videoclip de la lengua, la canción para el congreso de la lengua española que tantas alegrías está dando. Caditano, el videoclip va a ser muy caditano, desde Cádiz para el mundo. ¿Qué te pasa en la lengua? A mí no me pasa nada, se me entiende clarito, te va despacito y le llevo ventaja. Así habla mi tierra, mi raíz, mi llamada, que mi acento es bonito, perfecto, exquisito, pasó usted la raya, no se lo permito, mi lengua es sagrada, ahora se lo explico, usted no se acaba. Se lo voy a poner clarito pa' que usted lo entienda, de momento pa' empezar, mi lengua está perfecta, eso sí, habla lento no puedo, me empano, me muero, el problema ya no es mío, el problema es de usted, no me sea saborío, escuche más ligero. Aquí se vive de categoría, con un cuarto 10 me sabe y un cartucho de quisquilla, un par de gargajillos lanzando la carna, desde la murallita me sobra felicidad en champelando a mojarrita, ah no, si es que es lo que yo me vengo a referir. Y no quiero pecar de rebana ni de jarky, le quiero que se sienta lo mejor posible, no me siento escardao por la chumina de antes, porque pienso que al final usted se marchará aún más elegante, diciendo no ni na, tirando papelillo, jugando con el levante. Mire que patulea, copia, chavea, que bien coge la collage cuando sube la baraja el bedubino, que labia tiene, que pica le da, cuando sale escamondado por la casa puerta, encontro frichas por la calle, libertad, libertad, cuánta falta haces libertad. One night happy cabillete, one night happy cabillete, one night happy cabillete que nos vamos de fiesta, que esa nani no trabaja y dice que no se acuesta, one night happy cabillete que nos vamos de fiesta, que esa nani no trabaja y no se acuesta. ¿Qué te pasa en la lengua? A mí no me pasa nada, se me entiende clarito, se va de pasito y le llevo ventajas. La lengua es un ente vivo y es el instrumento más maravilloso que existe para comunicarnos. Es nuestra identidad y nuestro sonido. No importa de donde seas, como te expreses, tu velocidad, tu ritmo, tu veje o tus maneras, siempre que a la hora de querer entendernos, exista el valor del respeto. Esta aventura será para mí inolvidablemente luminosa porque ha nacido y crecido de la unión de personas comprometidas, abiertas, generosas y que han esparcido por aspersión continuada la confianza más bonita del mundo y las ganas por crear algo que, al menos en nuestros corazones y nuestra memoria, será para siempre un regalo de vida y de amistad. Esto no acaba aquí porque ahora viene lo más bonito que es seguir compartiendo lo que nos ha hecho libres y, como siempre, un montón de felices. ¡Qué bastinazo! ¡Muchas gracias! ¿Qué bastinazo? El toqueta, viento significa un partinazo. ¡Pero montes mío, no! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡Ay, qué te pasa! ¡La lengua, la lengua! ¡Te quiero mucho! ¡Aaaaaaaaah! ¡Muero, Jair! ¡Te como la cara! ¡La cara! te quemas